Bienvenidos amigos del canal, está siendo un boom el vídeo de Kiko Hernández, las redes sociales arden y es que lo poco menos que se puede decir es que es un impresentable. Muchos comentarios también estáis diciendo el tema de las hijas. Está muy bien que él caiga en la cuenta de que el día de mañana, cuando tengan 18 años, y ya se las pueda perseguir como paparazzis y demás, pues puede que se vean una tesitura y que sienta toda esa vergüenza luego de decir, bueno pues ahora van contra mí, después de todo lo que yo he despotricado de todo el mundo. No sé si recordáis tanto que habla de Photoshop, porque sí es cierto que a lo mejor haya hecho Photoshop, es lícito, todo el mundo retoca sus fotos, les pone filtro, no vamos ahora a mentir, cada uno hace lo que le da la gana y es lícito. Pero bueno, ¿no os acordáis que el año pasado se tiñó el pelo de moreno? Vamos a ver, tú quieres un cambio y bueno, te quisiste de mejor y te pusiste moreno. Te quitaste 5, 6, 7 años y yo qué sé, pues nadie te dijo nada, ¿no? En este caso, pues ella decide hacer un poco de Photoshop en su foto o ponerse filtro, como hacen muchas influencers y no pasa nada, ¿no? Bueno, ¿qué se ha pasado o qué no se ha pasado? Bueno, puede ser, pero de ahí a mofarte diciendo toda ella como diciendo que es muy gorda, me parece a mí que flaco favor le haces primero a ella, segundo al feminismo, tercero a una persona. Yo creo que no podemos meternos con alguien por el físico, ¿no? Por el físico yo creo que meterse con alguien yo creo que es algo, no sé, de primero de parvulario, ¿no? Por decir algo, EGB o como queráis llamarlo, porque ya tiene muchos nombres, de infantil, de lo que sea. Entonces, me ha parecido un detalle feísimo por parte de él, que incluso Joaquín Prat ya también ha hecho algunos comentarios que, como os he dicho, de los poquitos que se salvan 3-5, en contra de Kiko Hernández, no lo ha parecido bien ese tipo de comentarios en contra de Rocío Flores. Me gustaría que dejaréis vuestros comentarios, son muchos los que casi casi no puedo ni comentar porque ha sido un vídeo brutal de comentarios, sé que ha creado mucha indignación, lo entiendo perfectamente. Así que nada, por eso me puse a hacerlo a las 11 de la noche. Así que nada, a mí me gustaría que dejaréis vuestros comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.